Y esto es la comida que come uno de los caminos aquí, no puede hablar en dieta, uno va a compacarín. ¡Salud! Esperándome, compacarín, ¿qué onda? ¿Cómo es tu reto ayer? ¡Qué saludo! ¡Ten caliente a la vez! A ver, Vito, ¿qué anexas es ese carro? ¡Mamá, qué ruedas de llanta trae esa camioneta que está ahí! ¡Qué mamón! ¡Mamá, mamá! ¡¿Cómo la ves con este dato? ¡Qué pila! ¿No ha parado toda la madrugada de estar peleando con todo uno? ¡Ajá! ¡Qué merga! ¡Oílo! ¡De el pichero aeropuerto en la frente! ¿Qué? Tiene una bola de entrada. Ahí aterrizan a la mierda. Es un mamá de la mierda. Le ando proponiendo, le ando proponiendo. Tengo un rato proponéndoselo. Le estoy diciendo que no sé cuánto me vende. Le dije la propaganda ahí. Quiero poner un billboard. Le quiero poner un billboard en la frente. Ando viendo el vento de mi pobre Simón. Imagínate que pusieran a Karim Leó próximamente en tu ciudad. Vamos a echar aquí chido. ¿Qué opinas de eso Karim? Nada más creo que un paquete de tortillas así a rosa. ¿Qué opinas de eso Karim? ¿Qué opinas de eso Karim? ¡Adiós! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ay ya loco. ¡Ay! ¡ horizontal! Soy gente de flaco, soy veterano de guerra, y a los platos no les saco, traigo fierro en la pierna. Ya tenemos que poner esto, mañana es la vieja escuela. Hay levapas que se eduquen, y una vez pa' que se alineen, no la muevan y le busquen a la que los asesinen. No vaya a ser quien le bate, los agartistas de cine. Parece mentira, guachate. ¿No agraste miel? ¿No agraste miel? Al igual que lo hicieron, y una vez pareja. jajajaja jajajajajaja solo poder de tripay apaga la pinche música y una fe jajajajajajaja estamos llegando aqui a Albuquerque Nuevo México después de 7 horas de manejo estamos entrando ¡Llegamos! ¿Listo que es? ¡Uy! 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 Luego, ¡Uy! ¡Uy! ¿Alguien siendo tú? ¡Uy! Uno toque, Este otro día lo voy a dejar, ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está prendido, está prendido! Hay que escuchar el barquito Mientras remolinea el viento De esas oportunidades No hay dos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Hay que ser hombre No hay dos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Y no hay dos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Y no hay dos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Y no hay dos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Y no hay dos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Pa' ser alguien en la vida Y no hay dos en el mismo cuento Pa' ser alguien en la vida Fierta eso Dale el viejo lobo ¿Cómo anda? Buenos días Buenos días Buenos días No me peleen. ¿Qué fue su experiencia, compa güey? Aquí en Abuquerque. ¿Usted, compa? Compa güey, nos vemos. ¿Qué dices el güey? ¿Qué dijo el güey? ¿Por qué? ¿Holanda cagando aquí, Holanda cagando allá? Eso está bueno para que la fuda.